Se siente bien, eso no va bien. Está de coqueto, mori. ¿Dónde está este muñeco lindo? ¿Dónde está ese muñeco? Ese manguito. Bebé. ¿Dónde está el muñeco danseo? Drive away the chimney. Está de coqueto, mori. Está de coqueto. Drive away my sleeping pill. Will be very still. ¿Dónde está el muñeco tan fiel? Drive away my sleeping pill. Drive away my sleeping pill. Keep me safe. Drive away my sleeping pill. Drive away my sleeping pill. Drive away my sleeping pill. Y está bien poquito Mori. 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 Y ese grande escachete, bebé. Bebé. ¿Cómo está ese muñeco? ¿Cómo está ese mori? Mori. Everything is right. Let's hide from the world. Música 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 Música